Porque realmente todo te va inspirando, de repente música nueva te inspira, de repente la música vieja te inspira. Cuando tengo ganas de clavarme a pensar en alguna idea, en tirar algún coro o un riff, lo que necesito es lo contrario, el silencio. Si te aferras y vas buscando la forma de encontrar cómo subir los escalones, pues puedes llegar a donde tienes pensado. Bueno, se los puedo decir porque a mí me pasó, si te aferras a algo y te preparas también para tratar de lograrlo, vas a tener un camino menos complicado. Creo que para alguien que tiene una trayectoria es muy interesante escuchar a alguien que apenas va a entrar en un mundo donde muchas cosas todavía no están claras, donde no hay experiencia, donde hay muchas dudas, son encuentros geniales, no hay más que eso.